Hola, soy Marta Brasco Martín, profesora del Área de Arqueología de la Universidad de Valencia, y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo se estudia la industria ósea. Así, el objetivo es que después de estos minutos sepas qué es la industria ósea, conozcas y entiendas cómo se lleva a cabo su estudio y el porqué. Esto es, qué información nos puede aportar este tipo de cultura material sobre los grupos humanos del pasado. Vamos a ello. Entendemos, como industrias o artesanías óseas, los objetos elaborados en materias duras de origen animal, así como las evidencias de su proceso de manufactura. Esto abarca diferentes materias primas. Los huesos son la materia ósea más habitual para realizar objetos. Sobre todo se aprovechan los huesos largos de mamíferos, como el fémur, la tibia, el metatarso, el metacarpo… En ellos diferenciamos la diáfisis, parte central o caña, y los extremos o epífisis. Los huesos pranos, como la mandíbula o las escápulas, por su forma y menor resistencia, por lo general fueron menos utilizados. Algo similar ocurre con los huesos cortos, aunque los astrágalos han sido empleados desde la prehistoria reciente hasta la actualidad como elementos de juego. Las astas, sobre todo las de los ciervos, por su forma y dureza se han aprovechado para realizar objetos resistentes, como azagallas o mangos. En el caso de los cuernos, normalmente lo que se utilizaba y todavía se utiliza son los estuches córneos, como el de esta cabra montés, que por sus características físicas no suelen preservarse en el registro arqueológico. Estos estuches córneos cubren las cravijas óseas, como vemos en este ejemplar de vaca, y en ocasiones presentan marcas de trabajo como cortes. Las conchas y los dientes son materias primas duras, con formas variadas y colores atractivos, idóneas para crear adornos. Por último, las defensas de elefante y mamut, el marfil, una materia prima que por su exoticidad, color, pureza y textura era muy valiosa, por eso resulta más inusual encontrar desechos de su manufactura. Si se cierra o corta transversalmente un colmillo, se identifican capas de crecimiento similares a las de la madera, muy características, como se representa en esta ilustración. Es importante señalar que, aunque históricamente se ha dado más peso a los estudios de la industria ósea en la prehistoria, son materias primas utilizadas desde la prehistoria hasta la actualidad. Tenemos aquí ejemplos que abarcan desde venus paleolíticas de marfil hasta escápulas de vacas de época andalusí, sobre las que se escribió el alfabeto árabe, pasando por piezas de hasta vinculadas con el universo ritual, como son los ídolos oculados del calcolítico, a los adornos de concha de la edad del bronce y a las evidencias del trabajo de los cuernos en época ibérica. Son sólo una muestra de la gran variabilidad de los objetos que podemos encontrarnos. Entonces, cuando tenemos que estudiar una pieza ósea, ¿qué pasos debemos realizar? Vamos a seguir el proceso de estudio con las tres piezas arqueológicas que tenemos aquí, una cuenta y una bisagra de hueso y una placa ornamental de marfil. Se recuperaron en el yacimiento subacuático del SEC, un pecio o barco naufragado hacia finales del siglo IV a.C., cerca de las costas de Mallorca. Debemos registrarlas perfectamente, tomar medidas, dibujarlas, fotografiarlas, todo con el objetivo de identificar sus principales rasgos. Primero, debemos realizar el estudio anatómico y taxonómico, es decir, desde la arqueozología, identificar sobre qué parte anatómica se han realizado las piezas y a qué animal pertenecen. La cuenta de hueso se realizó sobre un fragmento de diáfisis de un mamífero de talla grande. Debido a la alta modificación del soporte, es difícil precisar el hueso y el animal. En el caso de la bisagra, al fijarnos en la sección del canal óseo, en su forma y en su tamaño, y al compararlo con una colección de referencia o con manuales especializados, podemos plantear que se tratase de parte de un metatarso de équido aserrado. La praca tiene una textura más homogénea y en la sección presenta marcas sutiles de las capas de crecimiento propias del marfil. Continuamos con el análisis tipológico. Para ello, debemos acudir a estudios previos de especialistas para identificar qué tipo de objeto tenemos y, en relación con ello, para qué sirvieron, su funcionalidad. Es importante fijarse en la forma de la parte o partes activas. ¿Es una pieza cilíndrica? ¿Apuntada? ¿Está perforada? Por ejemplo, las perforaciones que tienen la cuenta y la bisagra son esenciales para su uso, para colgar la cuenta y para encajar en la parte interna de la bisagra un eje compuesto de madera que posibilitará el giro, como vemos en esta ilustración. La praca de marfil es un elemento ornamental que recubriría cajas o muebles de madera. Debemos identificar también qué evidencias tecnológicas presentan, esto es, qué marcas de fabricación se identifican sobre las piezas, como las perforaciones en el caso de las piezas de hueso, el pulido que regulariza la cuenta, el aserrado de la diáfisis para hacer la bisagra o, sobre todo, se ven muy bien en la cara dorsal de la praca de marfil unas incisiones hechas con un punzón metálico en sentido diagonal y numerosas marcas superpuestas producidas por abrasión. Esta cara de la pieza no sería vista, por lo que su acabado es menos cuidadoso y, además, con estas marcas se facilitaría la adhesión de la pieza utilizando sustancias adhesivas a la superficie de madera que ornamentase. Asimismo, debemos tener en cuenta si la pieza está decorada y, si es así, de qué manera. Gracias al uso de la microscopía podemos identificar mejor estas marcas, como en el caso de la praca, decorada con incisiones formando motivos geométricos y, además, con restos de pigmentación. El correcto estudio de las industrias óseas pasa por combinar los diferentes aspectos que acabamos de ver. Todo ello, por supuesto, sin olvidar el contexto y la cronología en la que nos movamos. En el caso del SEC, se recuperaron numerosas cuentas de hueso y placas de marfil, así como algunas bisagras más que hablan del transporte marítimo y del comercio mediterráneo en el siglo IV a.C. de muebles y cajas de gran valor artesanal, ornamentadas con detalle. Esto nos sirve como ejemplo para ver algunas de las interesantes líneas de trabajo e interpretación de las industrias óseas, en este caso para la Edad del Hierro, pero extrapolables a otros momentos prehistóricos y también históricos para hablar de comercio, artesanías, lujo y vida cotidiana. Esperamos que os haya servido este vídeo y no olvidéis consultar otros del proyecto de innovación METARC y seguirnos en las redes sociales. Gracias por vuestra atención y gracias al equipo de investigación del SEC por su colaboración.